Bienvenidos, soy Fray Nelson Medina y hoy estamos en el día número 15 de nuestra cuaresma, tiempo de sanación. En esta semana estamos insistiendo en el precioso don de la esperanza. Es una de las tres virtudes teologales, es obra del Espíritu Santo en nosotros y es algo que Dios, créeme, Dios quiere darte y Dios quiere hacer crecer en ti el don de la esperanza. La vida es como un camino y quiero decirte que hay dos maneras de caminar. Una es teniendo perfectamente claro a dónde voy y otra es teniendo perfectamente claro con quién voy. ¿Cómo viaja uno cuando uno es adulto? Cuando uno es adulto, cuando uno es grandecito, uno dice a mí díganme para dónde vamos, a mí muéstrenme la meta y seguramente queremos utilizar nuestro GPS, queremos utilizar nuestro celular o lo que sea para buscar la ruta, pero el problema será mío. A mí dime a dónde voy. En cambio, ¿cómo viajan los niños? Los niños no se preocupan tanto por el GPS, no necesitan todas las instrucciones del mapa. Al niño solo le interesa una cosa, ¿con quién voy? Si voy con mi papá, que me ama tanto, si voy con mi mamá, que me ama y me cuida tanto, no tengo de qué preocuparme. Así que la clave para crecer en la esperanza es recordar siempre con quién voy. Por eso aquella frase de San Pablo que quiero que repitamos como tarea en este día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.